¡Bien pensado! ¡Solo me queda hacer una cosa en un momento así! ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¡No te mereces el respeto! ¡Eso me parece adorable! ¡Marica! ¡Marica! ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! ¡Mamada! ¡Eres un enfermo, amigo! ¡Hey! 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 Why are you running? Why are you running? ¡Buen intento, baboso! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien pensado, Woody! ¡Nice! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Corre, perra! ¡Corre! ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? ¿Tú mamada? ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Eres un buen camino! ¡Cúbrete! ¿Por qué estás jugando? ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Diablo, señorita! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Pobre cosita fea! ¡Pobre cosita fea! ¡Gracias a mi referencia! Andas valiendo, verga Yo soy, el guerrero dragón Yo no me ando con mamada, en los bajos de volada Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, no, no, no voy a tener confianza, tengo miedo, tengo miedo Pobre cosita fea Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Al fin te atrapé, esponja Ahora sí viene lo chido Yo no me ando con mamada, en los bajos de volada Eso no me lo esperaba Así, muérdense Esto se va a poner feo ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota Insecto Es mi venganza, Spanky ¡Esto tenemos! ¡Eso tuvo que doler! Asustado, Potter Pobre cosita fea ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Fuck you! ¡Señora, su hijo! ¡Está leyendo la Biblia! ¡Es mi venganza! ¡Soldado en el iguano! ¡Corre, perra, corre! No, no, no. No, no. ¡Ah, pero qué idiota! Ah, caray. Esto sí me interesa. Ahora sí, bueno, me lo chuesa. ¡Ah, pero qué idiota! Ahora tengo el poder absoluto y me la perda Más rápido Tyrone Ya basta Freezer Mi lente de contacto Aquí está Inteligente no No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Hoy es un gran día para morir La base para reabastecernos Esta noche me voy a manosear ¡Suscríbete al canal!